Hace 20 años comenzamos a contar historias que marcaron la televisión peruana. Y nos comprometimos a ir más allá de la noticia. Hace 20 años seguimos conociendo personajes y descubriendo los lugares más maravillosos del Perú. Increíbles aventuras y momentos inolvidables. Cumplimos 20 años informándote de manera distinta con el mejor equipo y trabajando con el corazón. Reporte semanal 20 años. Todos los sábados y domingos como hace 20 años. Latina Televisión, 40 años contigo.